Momento Económico, el podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Hola, soy César Salazar. En esta cápsula trataremos de forma breve dos temas. El primero, el paquete económico enviado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Y después analizaremos el último informe sobre desarrollo mundial publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bienvenidas y bienvenidos, y gracias por escucharnos. El 8 de septiembre pasado, el Poder Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados el paquete económico para el 2023, el cual consta de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. De acuerdo con el proceso legislativo, la Ley de Ingresos debe ser aprobada como fecha límite el 20 de octubre por la Cámara de Diputados y el 31 de octubre por la Cámara de Senadores. Y el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene que aprobarse por la Cámara de Diputados como fecha límite el 15 de noviembre. La determinación de los ingresos y el gasto público es muy importante. El gasto público presupuestal representó en el 2021 17.6% del PIB, y un año antes representó 18.8% del PIB. Uno de los aspectos relevantes del paquete enviado al Congreso son los criterios generales de política económica, y particularmente el marco macroeconómico, porque ahí el Poder Ejecutivo delinea sus perspectivas de crecimiento para el siguiente año, así como sus pronósticos para variables clave como tipo de cambio, tasas de interés y precio de la mezcla mexicana del petróleo. Todos ellos indicadores relevantes para pronosticar a cuánto ascenderán los ingresos públicos, cuánto se recaudaría por impuestos, cuánto serían los ingresos petroleros, así como las erogaciones del Estado, tanto de gasto como por el concepto de pago de intereses del servicio de la deuda. En el resumen macroeconómico, Hacienda indica, por ejemplo, que el PIB tendrá un crecimiento puntual en 2022 de 2.4%, en tanto que para el 2023 será de 3%, y como el crecimiento del PIB como una variable de apoyo será, de acuerdo a Hacienda, 2.3% en 2022 y 1.8% de 2023. Por supuesto, estos dos pronósticos inciden necesariamente en cuánto aspira la Secretaría de Hacienda a recaudar por concepto de impuestos y todo lo demás en el 2023. Sin embargo, ya están un poco desfasados estos pronósticos respecto a lo último que se ha publicado. Por ejemplo, el FMI recientemente pronosticó para México un crecimiento de 2.1% en 2022 y de 1.2% en 2023, un tanto por debajo de lo que pronostica la Secretaría de Hacienda. En tanto que para Estados Unidos, el FMI estima 2.4% de crecimiento económico para este año y de apenas 1.1% para 2023. Tanto el determinar el nivel de ingresos esperados, como decidir en qué se va a gastar, qué programas o proyectos serán considerados, es un proceso político muy desgastante porque incide de forma distinta sobre diversos actores de la sociedad, por lo que las negociaciones son sumamente difíciles hasta que tienen que llegar a un acuerdo porque tiene que aprobarse en una fecha determinada. Nosotros esperaremos a que eso ocurra y tendremos que dedicar una cápsula completa de nuestro momento económico. Por otra parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo publicó recientemente el Informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022, el cual tituló Tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo de transformación. El informe se divide en dos partes. La primera parte se refiere a los desafíos que enfrenta el mundo en varias dimensiones sociales después del colapso que significó la crisis derivada por la COVID-19, así como las tres principales incertidumbres que el PNUD ha destacado en sus últimos informes, los cuales son el riesgo climático, la polarización social y la búsqueda de transformaciones generales en un mundo que, cada día, tiene nuevos cambios. Sin embargo, otra parte relevante del informe es la publicación del Índice de Desarrollo Humano y de una serie de indicadores que complementan ese análisis. El IDH, como también se denomina, se desarrolló hace más de 30 años y, de acuerdo con el PNUD, se publicó con el objetivo de orientar los debates acerca de la necesidad de que el desarrollo no se midiera únicamente a través del Producto Interno Bruto, sino utilizando un indicador que captara mejor la situación real de las personas. Para elaborarlo, se consideran la esperanza debida al nacer, el nivel educativo, por el cual se utilizan dos indicadores que son los años de escolaridad esperada y el promedio de años de escolaridad de la población y, finalmente, el ingreso per cápita. El IDH clasifica a los países en cuatro grupos en términos de su grado de desarrollo. El primero es muy alto, el segundo alto, el tercero medio y el cuarto bajo. Y esto depende del puntaje que obtienen al combinar las variables que ya indicamos. El Índice de Desarrollo Humano puede alcanzar valores entre 0 y 1. Más cercano a 1 significa un mayor grado de desarrollo. Y, por el contrario, más cercano a 0 indica un menor grado de desarrollo. Nuestro país está clasificado como uno de desarrollo alto. En el 2021 obtuvo un puntaje en el IDH de 0.758 puntos, lo cual significó un incremento de 0.002 puntos respecto al valor alcanzado en el 2020. Realmente, el análisis que se tiene que hacer del IDH a estas alturas, más allá de la modificación en el margen, es decir, de la modificación que hubo entre 2020 y 2021, deberíamos hacer un análisis de más largo plazo. En el 2020, el IDH para México fue de 0.756 puntos, lo cual significó un retroceso de 0.023 puntos respecto al valor alcanzado en 2019. Pero no solo eso. El registro alcanzado en 2020 significó un retroceso de prácticamente 10 años respecto a los niveles que se habían registrado en el IDH para México. Básicamente, el registro de 2020 es resultado de la terrible crisis sanitaria y económica que no solamente afectó a México, sino a todo el mundo. Y vale la pena observar los principales cambios. Por ejemplo, en el 2019, la esperanza de vida al nacer de los mexicanos era de 74.2 años. Para 2020, la esperanza de vida al nacer se redujo a 70.1 años. Y por otro lado, el ingreso per cápita también disminuyó considerablemente. En el 2019, el ingreso per cápita alcanzó los 19.097 dólares constantes de 2017 y valorados a la parida de poder de compra. En tanto que para 2020, este mismo indicador se redujo hasta los 17.235 dólares constantes de 2017. Como puede observarse, es casi una pérdida de 2.000 dólares anuales por cada persona entre un año y otro. Ahora bien, también como resultado de la evolución en las mediciones que se hacen con el IDH, se han hecho algunos cambios en las metodologías y se presentan nuevos indicadores. Por ejemplo, el IDH ajustado por inequidad, el IDH ajustado por presiones sobre el planeta. En el primero, lo que se hace es descontar al valor original aquellos puntos que pueden estar mal medidos en un promedio simple. Entonces, lo que intenta es hacer un ajuste respecto a los niveles de desigualdad que se enfrentan en cada uno de los componentes del indicador. Por ejemplo, en el 2021, el índice de desarrollo humano tuvo un valor, como ya lo indicamos, de 0.758 puntos. Pero el índice de desarrollo humano ajustado por inequidad se reduce hasta el 0.621. Básicamente, la reducción se da porque se descuenta un porcentaje importante en términos del ingreso, que es casi del 30% la inequidad que se descuenta, y también por la educación, que es de 13.5%. El otro índice, el índice de desarrollo humano ajustado por presiones sobre el planeta, también resta con respecto a la cantidad de dióxido de carbono per cápita que arrojamos a la atmósfera y también por la huella ecológica material per cápita que nosotros tenemos. Así, nuestro índice de desarrollo humano pasa de 0.758 a 0.704. En todos los casos, siempre se resta respecto al valor. Entonces, como vemos, si bien México está por encima del 0.5, pues la verdad es que, tanto en inequidad como en presiones ambientales que de alguna forma determinan la desigualdad intergeneracional, pues estamos no en un lugar muy privilegiado. Sin duda, esta clase de medidas estandarizadas siempre será controvertido. Pero nos ayuda a dimensionar el terrible impacto que ha tenido la crisis provocada por la COVID-19, lo que resta la desigualdad, la inequidad y, sobre todo, el daño ambiental que estamos generando. Y, por supuesto, da cuenta de la enorme necesidad que tenemos de abrir puertas a nuevas políticas económicas. Los esperamos en la siguiente cápsula de Momento Económico, el podcast. Muchas gracias. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección Ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección Académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección Técnica, Victoria Jiménez. Producción Técnica, Eduardo Martín. Locución, Jana Posadas y Eduardo Martínez. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura de este podcast.